¡Ey! A 20 puntas le dieron la guerra. ¡Ey! Oye Mariel cohetno. Hale Higuanos, por el infierno contigo. Llamar nostrum fintää, Olven main araa! Olven main vuottor! Olven uni תament. Olven hueln Leno, Olven main suorckun- Olven monstier 효jீ! Olven tuti îl opinion Olven zu wr человека ¡Suéltalo! ¡Juéltalo! ¡Suéltalo! ¡Gracias!